El salto en cinco, no tanto, diez años, no en cinco años. Yo lo estoy viendo como una comunidad autosostenible, una comunidad desarrollada, una comunidad que ha sido capaz de salir adelante por méritos propios. Nosotros tuvimos, en la parte de arriba tuvimos indígenas. El río era tan rico en oro y todo, inclusive en su época que teníamos minería. Se imaginan cantidad de mineros socavando por un ladito, por el otro, haciendo el hueco, la tronerita que nosotros llamamos para eso, y el río corría. Pero en esa época teníamos muy buen medio ambiente, por la cual nosotros teníamos un caudal entre 70 y 80 metros. Todo esto, más que todo, aquí al inicio fue ruta de los españoles. Por ahí se dirigían hacia Yarumala, hacia Angostura, y seguían su camino hacia Santa Fe de Antioquia. Salían también a vender el oro que encontraban en la zona. Todavía hay mucha gente que cree en el oro. De hecho, si miramos hacia allá, hubo una mina que se llamaba La Ilusión y la gente cree que cuando la represa baja, todavía puede ir allá y encontrar oro. En la cascada, este río que baña la cascada era demasiado rico en oro. Entonces la gente cree que en los pozos que se forman en la cascada o el Salto de Guadalupe como tal, que esos pozos allá están llenos de oro. Una época donde se tenía todo prácticamente, donde la comunidad tenía todo a la mano, todo en el momento indicado, lo que necesitaba, lo que requería. La comunidad no sufría absolutamente por nada. A partir del año 2012, entonces empieza la decadencia en la comunidad del Salto, ya que al ellos trasladarse con el 90% de su personal, entonces la comunidad empieza a sentir como unas especies de vacíos, de altibajos, de la economía empieza a ir decayendo. No hay fuentes de empleo. ¿Por qué no hay fuentes de empleo? Porque como es un lugar que prácticamente es hijo de empresas públicas, aquí la economía se basó en lo que EPM podía suministrar y de que prácticamente todos los empleados dependían de empresas públicas, siendo un lugar donde se generó por primera vez, de donde nace esa parte energética de Antioquia y para el país. Nuestra comunidad no está precisamente en las mejores condiciones económicas hoy. De EPM no fue mucho lo que quedó. Aquí fue donde iniciamos la generación de energía hidráulica a nivel de Antioquia. Ese potencial de generación que hemos tenido en el transcurso de 50 o más años es lo que queremos mostrarle a la gente, para que se den cuenta dónde nació la energía hidráulica en nuestro corregimiento del Salto perteneciente al municipio de Gómez Plata. Mostrarle a la gente toda la riqueza que tenemos alrededor, lo agreste que es nuestro terreno, porque son poquitos los que tenemos en Antioquia así con esta topografía, con este paisaje, que llegamos aquí y vemos hacia el Cañón del Porte. El Salto tiene que ser mejor incluso que como fuimos hace 20, 30 años, porque hace 20, 30 años teníamos a EPM aquí y dependíamos 100% de ellos. Ahorita estamos solos y dependemos de nosotros mismos. Gracias a Dios nos dimos cuenta que tenemos demasiado potencial hídrico, ecoturístico, que es lo que estamos intentando mover y manejar en este momento con las rutas que diseñamos hace un año aproximadamente. Y aunque EPM no nos haya dejado mucho, creemos que hay un potencial hidroeléctrico que ellos nos podrían facilitar a nosotros para que esa parte turística, tenemos unas represas, tenemos unos lugares paisajísticos muy hermosos, que yo sé que esto puede ayudar a resurgir nuevamente una economía más estable en nuestra comunidad y las condiciones de vida de todos puedan mejorar. Tienen un potencial natural y un potencial en biodiversidad y un potencial paisajístico espectacular y ellos están descubriendo esa aptitud que tiene este territorio para prestar, por ejemplo, servicios turísticos. Entonces, ahí hay toda una dinámica social para poder desarrollar, para poder generar capacidad, para aprovechar ese potencial económico que tienen en el turismo. Digamos que esos proyectos, el del malecón, el del vivero, la posibilidad de uso del embalse y alguna infraestructura que tenemos nosotros asociada al embalse de troneros, nosotros lo hemos puesto a disposición para el desarrollo turístico. Lo que está haciendo falta es completar unos análisis técnicos que nos permitan a nosotros liberar aquellas zonas en donde de manera segura y confiable se puede prestar el turismo. Eso es muy poco, eso es cuestión de semanas, meses tal vez, pero muy pocas semanas, pues digamos que podemos nosotros estar resolviendo el asunto. Hay que hacer un turismo regulado de modo que la gente venga y se organice, que la gente quiera, que la gente vea nuestro paisaje, nuestras bellezas, porque tenemos mucho que mostrarles y algo espectacular para contarles de la historia del Guadalupe. La historia del Guadalupe La historia del Guadalupe